Seleccione una tarjeta, cualquier tarjeta, no tan rápido. Detengas un momento y aprenda lo que debe buscar en una tarjeta flash. Las tarjetas de mayor velocidad ayudan a las cámaras de gama alta de hoy en día a tomar fotografías más rápidamente y permiten videos en HD o 3D. Las tarjetas de menor velocidad están muy bien para cámaras de apuntar y disparar, con las que se toman fotos de vacaciones, pero las cámaras más rápidas necesitan tarjetas más rápidas o de lo contrario no está aprovechando el potencial de su equipo. Las tarjetas de clase 4 ofrecen una velocidad mínima de 4 MB por segundo, mientras que las tarjetas de clase 10 ofrecen un mínimo de 10 MB por segundo. Las tarjetas UHS-I también ofrecen un mínimo de 10 MB por segundo y son capaces de grabar transmisiones en tiempo real y videos de alta definición. Necesita más capacidad de lo que cree, especialmente si en verdad desea capturar realmente toda la acción, ya sea en un evento deportivo profesional o en una reunión familiar. Esto evitará que se quede sin espacio en la tarjeta justo en el momento en el cual hacen el gol. Las cámaras de mayor resolución o aquellos que toman video necesitan mucho espacio y las tarjetas de mayor capacidad satisfacen esa necesidad, como puede ver aquí. Las tarjetas microSD son similares a las tarjetas SD, pero en formato más pequeño, mientras que las tarjetas SD pueden manejar fotos de mayor resolución y videos. Las tarjetas microSD se usan para almacenar música, videos, fotos, aplicaciones y documentos en dispositivos digitales tales como tablets y teléfonos inteligentes. Pueden ser conectadas a un adaptador y utilizadas similarmente a una tarjeta SD. Las tarjetas microSD pueden lucir similares a las tarjetas SIM, pero funcionan de manera diferente. Las tarjetas SIM están diseñadas para acceder a redes de telefonía móvil y no incluyen almacenamiento adicional. Ahora que sabe lo que debe buscar en una tarjeta, no busque algo distinto a Kingston.